A ver, a ver si ahora sí estoy bien Sí, ya está buena la conexión Ya no me voy a mover, estaba buscando un mejor ángulo para vernos Como el bebo feroz, mejor, pero no De verdad, voy a tratar de leerlas poquito a poquito De verdad agradecerles mucho todo su cariño Yo, la verdad es que esta es mi cama, miren Ahí está ella, ahí están los cigores, mi teléfono Ahí es donde leo, ¿sas? Hasta mis múltiples almohadas Y yo también las amo mucho, Argentina Muchísimo, este, a toda la gente que se está conectando Muchas gracias, Acapulco, qué rico Ese disco de oro nos ha hecho muy felices Les prometo hacer una foto deliciosa Cuando esté cuadrado ese disco Porque nos ha hecho muy felices No me podía ir sin darle las gracias de verdad De todo este cariño maravilloso que recibimos de ustedes De esta alegría tan enorme que hoy vivimos Y este, ya no me quiero mover Hay una lamparita aquí que creo que se vería muy bien Pero creo que nos vemos bien Creo que está bien Este, vengan a Colombia, ojalá que así sea Gracias por tanto cariño Ok, ahora sí me aboco a leer Todas sus preguntas Gracias Culiacán Guatemala, les amamos mucho Monterrey, ya nos vemos pronto Un beso grande a todos Culiacán, gracias Monterrey Tamaulipas, un beso enorme Y este, un beso muy grande Yo pongo una lucecita Para ver si como Me venía un poco mejor Pero ya ni me atrevo a mojarme Pero un beso grande Este, gracias por Gracias Carmen Te juro, si te logré leer Eso fue Estoy muy orgullosa La verdad estoy muy orgullosa Estoy muy emocionada Gracias a mi hijo Que me Va a poderme conectar con ustedes Y este Ustedes El salvador Ojalá que estemos con ustedes Con tu vida También Les mando un beso grande Se ha cumplido un sueño Paraguay, Perú Camerito Les mando un beso Un beso de 1 de marzo No, por favor Y este Poderlega Misas Solas De Las De El 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 Sí, pido mis hijos definitivos, gracias a sus compresiones, gracias a ustedes, esta noche está muy bien, porque no puedo ir a dormir si yo no tengo que compartir con alguien esto que estoy viviendo, esto que siento aquí adentro. Y estoy muy emocionada, muchas gracias, muchas gracias. Se volvió a cortar, se sigue cortando. Oh, oh, ¿por qué se corta? No sé qué decirte, le hablo a José. ¿Por qué se corta el audio? Vamos a volverle a hablar a José Manuel para ver qué está pasando. Yo he tratado de buscar mi otra red, espérenme un momentito, a ver si sí, con la otra red se oye mejor.